Buenas tardes, muy bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos en esta sesión pública del Consejo Directivo del Instituto Nacional Yrigoyeniano. Todos saben cuál es el objeto de esta convocatoria del día de hoy. Es el máximo de agregar cualquier palabra ni discurso que no es procedente. Le voy a pedir al Secretario General, al Doctor Fernando Blanco Muñe, y por supuesto también al Presidente Honorario de este Instituto Nacional, el Doctor Hipólito Solari Yrigoyen, que nos acompaña hoy en este estrado. Ahora Fernando se va a hacer cargo de dar inicio a esta sesión y seguramente empezaremos con las formalidades propias de las circunstancias. Me parece que estamos esperando para que toquen el hilo, pero me parece que algo debe haber pasado. Pero está bien, los actos son así, son mejor espontáneos. Tiene que fallar un micrófono, tiene que acoplar un parlante y tiene que faltar el operador de la banda. No sería un acto. Claro, claro. Bueno, primero decirles además en lo personal, es un honor que estén todos acompañándonos hoy aquí, particularmente la presencia del Secretario General del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Juan Domingo Perón, Diputado Nacional Lorenzo Pepe. Queridísimo amigo, gracias. La señora Vicepresidente del Instituto Nacional Brauniano, Beatriz Iguiliano. Querido amigo doctor Carlos Trueba, en representación del Instituto Nacional Belgraniano. Y si tengo que seguir nombrando amigos, voy a hacer una excepción, voy a nombrar a una dama, que es la rectora del Colegio Nacional de Buenos Aires, licenciada Valeria Bergman. Querida amiga, que nos acompaña. Y después, bueno, los amigos de siempre, los miembros de número, consejeros directivos y miembros honorarios de este Instituto Nacional Iguiliano. Según diga el operador, bueno, los invito a que cantemos el índice. Estamos abriendo la sesión pública del Consejo Directivo del Instituto Nacional Iguiliano. Bueno, haciendo una pequeña referencia al tiempo, el Instituto fue fundado en el año 1948, el primero de junio de ese año, como asociación civil. Y el primero de junio del año 2005, el Congreso lo convirtió en Instituto Nacional al aprobar por unanimidad de todos los bloques parlamentarios la Ley 26.040. Desde aquel momento, junio del 2005 en adelante, hemos tenido autoridades, por supuesto siempre, hemos funcionado, por supuesto siempre. Tenemos actualmente al doctor Hipólito Solari Ligoyen con enorme orgullo como nuestro presidente honorario, pero es la primera vez, 14 años demoramos, en que vamos a tener al presidente del Instituto surgido en cumplimiento de lo que la propia ley establece. Esto es, designado por el presidente de la República. Con lo cual, creo que somos parte y testigos de una página importante en la historia del Instituto. Esto nos da una institucionalidad que confirma la perseverancia de muchas décadas difundiendo la vida y obra del presidente Ligoyen y que nos abre también un compromiso con el mantenimiento de las actividades y con el cumplimiento de la ley. Porque a partir de ahora, el presidente, con este precedente, deberá siempre ser designado a través del decreto del presidente de la República y nos queda a nosotros completar el consejo directivo a través de las asambleas que correspondan a ser. De manera que, muy contentos de esto, en lo personal, muy contentos que sea el doctor Valovero quien suma la enorme responsabilidad de ser presidente del Instituto y a efecto de dar cumplimiento a la normativa, paso a dar lectura al acta que van a rubricar después los miembros del Instituto acá presentes. Sesión pública extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Nacional Ligoyeniano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 15 días del mes de octubre de 2019 en su sede social de la calle Hipólito Ligoyen 2038 siendo las 18 horas, bajo la presidencia del doctor Diego Alberto Valovero y con la presencia de los miembros de número del Instituto que firman al margen y habiendo transcurrido el plazo legal de espera establecido en el artículo 20 del Estatuto será formal comienzo a esta asamblea extraordinaria que reúne el quórum legal para sesionar. Acto seguido, se procede del tratamiento de los temas establecidos en el orden del día decidiendo lo siguiente designación de dos miembros de número para la firma del acta siendo elegidos unánimemente para ello los señores Miguel Ángel Mieres y la señora Adriana Irene Malet dos informar al Consejo Directivo y miembros de número del Instituto sobre la designación del doctor Diego Alberto Valovero por decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 652 barra 2019 en los términos del artículo 12 de la ley 26.040 cuyo texto se transcribe a continuación Instituto Nacional Higoyeniano decreto 652 barra 2019 designase presidente Ciudad de Buenos Aires 18 de septiembre de 2019 visto el expediente que corresponde en la ley 26.040 y considerando que por la citada de él se dispuso la creación del Instituto Nacional Higoyeniano en jurisdicción de la entonces Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación actual Secretaría de Gobierno de Cultura del Ministerio de Educación Cultura, Ciencia y Tecnología que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 de la ley 26.040 se propone, se designa presidente del Instituto Nacional Higoyeniano a partir de la terna de candidato seleccionada por la Asamblea Ordinaria de los miembros de número que se ha seleccionado en la terna mencionada al doctor Diego Alberto Valovero para desempeñarse en dicho cargo que han tomado la intervención que les compete los servicios pertinentes de asesoramiento jurídico de la Secretaría de Gobierno de Cultura y del Ministerio de Educación Cultura, Ciencia y Tecnología que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas en el artículo 99 inciso 7 de la Constitución Nacional y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 26.040 por ello el presidente de la Nación Argentina decreta artículo primero desígnase presidente del Instituto Nacional Higoyeniano en jurisdicción de la Secretaría de Gobierno de Cultura del Ministerio de Educación Cultura, Ciencia y Tecnología al doctor Diego Alberto Valovero por el término de 3 años establecido en el artículo 10 de la ley 26.040 artículo segundo comuníquese, publiquese desde la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese firmado Ingeniero Mauricio Macri Presidente de la República Profesor Alejandro Fino Quearo Ministro de Educación Fecha de publicación 19 de septiembre de 2019 En este mismo acto se encomienda a la Secretaría del Consejo Directivo poner en conocimiento lo tratado a las autoridades nacionales, provinciales y a los presidentes de los demás institutos nacionales que dependen de la Secretaría de Gobierno de Cultura de la Nación No habiendo otros temas para tratar se levanta la sesión siendo las 18.20 del día mencionado De modo que con este acto administrativo formal queda designado y a cargo el doctor Valovero por el presidente Aprovechamos que lo tenemos con nosotros a Hipólito le vamos a robar unas palabras no nos vamos a privar de estos privilegios Estimados amigos creo que los voy a interpretar a todos muy contentos de acompañar en este acto al doctor Diego Valovero Él no necesita presentación ni exhibición de currículo su lucha muy larga desde siempre por la vigencia de la Constitución Nacional en la Argentina y por sus propios ideales que muchos de los que estamos aquí compartimos ideales partidarios de un movimiento histórico que tiene toda una historia en política hay proyectos personales y proyectos de partidos nosotros respetamos a los proyectos personales porque actuamos en el mismo escenario y porque se merecen el respeto de todo pero no somos lo mismo somos un proyecto de partido y como tal tenemos una historia una trayectoria que nos marca el camino los hombres y mujeres del avión cívica radical siempre saben cuál es el camino que hay que tomar y por qué lo sabemos lo sabemos porque la historia nuestra nos marca nuestra trayectoria hacia el futuro que siempre se identificará con el resguardo y la profundización del sistema democrático de la República Argentina también interpretada por nuestra Constitución Nacional no más palabras es un gusto para todos acompañar a Diego Alberto Barovero porque el acto de hoy no hace nada más que consagrar una trayectoria y reconocerla públicamente a través de esta designación oficial una trayectoria política democrática y además en el Instituto Yrigoyeniano él lo presidió desde hace años cuando no era todavía una institución nacional y fue de la mano de su presidencia que se fue luchando y obteniendo finalmente el reconocimiento oficial como Instituto Nacional de acuerdo a como nuestro amigo Enrique acaba de mencionarlo Diego te deseamos lo mejor de lo mejor y que continúes luchando no iniciás una lucha sino lo que haces es ratificarla y llevarla hacia adelante todos te acompañaremos porque sabemos perfectamente bien que acompañando a la trayectoria del Instituto Yrigoyeniano ratificamos nuestra posición democrática al servicio siempre inequívocamente del pueblo argentino algo tengo que decir pero déjenme que diga lo que más me impactó que Fólico me acaba de tutear así que me tomo esa licencia y me permito pedirte que te pueda yo también tutear después de tantos años de amistad me has hecho el honor de esta amistad que además de ser sentirme un poco discípulo acompañante además de correligionario que hoy me hayas tuteado ha sido un signo de familiaridad que celebro profundamente y me emociona bueno se han dicho cosas que tienen que ver con este Instituto que me eximen de casi de la amistad de lo que quería decir así que se salvaron Fernando mi querido amigo Fernando Blanco con quien estamos cumpliendo 30 años de amistad este año amistad ininterrumpida porque a veces las amistades tienen paréntesis saben lo que significa en lo personal asumir esta responsabilidad formal sabiendo que la responsabilidad con respecto a la figura de Poli Tiringoyen no necesitaba de formalidades es precisamente con Fernando el año que viene estamos cumpliendo 25 años incorporados al cuerpo académico de este instituto cuando aún no era Instituto Nacional no puedo dejar de recordar a quien era el presidente en ese entonces un distinguido correligionario un jurista un historiador el escribano Eduardo Bautista Pondé del que todos nos acordamos que mantuvo vivo el instituto en tiempos en que no era tan fácil y no era un instituto nacional el instituto fue desde 1948 un núcleo de amigos de jóvenes algunos abogados otros estudiantes estudiantes crónicos algunos y militantes particularmente de las parroquias tercera barracas quinta flores trece Montserrat doce San Telmo y catorce San Nicolás que en 1948 lanzaron un grito de combate que era volvamos a Yrigoye eran tiempos del peronismo y acá me hace el honor la presencia del queridísimo Lorenzo Pepe esos radicales lucharon por la identidad porque el radicalismo recuperara en aquella instancia la identidad y la identificación con los ideales que lo habían hecho un partido nacional popular democrático federal y no encontraron mejor idea que referenciarse en Yrigoyen que quince años después de su muerte todavía tenía detractores detractores que hicieron su tarea eficientemente en la década infame depreciando minusvalorando su verdadera dimensión negándole que fuese abogado diciendo que era agrafo que había sido ladrón y había sido sometido a un proceso jurídico que lo condujo a la isla de Martín García donde estuvimos hace poquitos días con algunos correligionarios compañeros del instituto tratando de cerrar un ciclo de silencio de ominoso silencio sobre la verdadera dimensión de lo que fue ese presidio y ese martirio físico y espiritual que sufrió Hipólito Yrigoyen en esos años difíciles para el radicalismo un grupo de muchachos decidió digo muchachos porque no había muchachas pero el instituto tiene mujeres como ustedes pueden apreciar y estamos muy honrados por ellas tenemos dirigentes directivas del instituto como la licenciada Malet en ese entonces el radicalismo tenía problemas siempre ha tenido problemas el radicalismo como el que tiene ahora y creo que el grito ese lema en el acta fundacional volvamos a Yrigoyen sigue siendo una meta cumplida volvamos a Yrigoyen volviendo a Yrigoyen siempre hemos de reencontrar el camino que el radicalismo debe seguir inexorablemente recordábamos al doctor Condé que fue quien nos incorporó al instituto en el año 1995 yo en abril vos creo que en junio o en mayo ahí pero estuvimos ahí cerquita fue un mes uno y otro mes otro a mi me tocó hablar de Ricardo Rojas y a Fernando le tocó hablar de Crisólogo Larralde nada menos que de Crisólogo Larralde y de Ricardo Rojas en lo personal desde el año 1999 cuando nos tocó acompañar como secretario general y tesorero al presidente del entonces el embajador Miguel Ángel Espeche Gil gestionamos desde entonces la atribución de que el instituto se incorporase al lote de institutos nacionales dedicados a los estudios investigación difusión enseñanza exaltación y promoción de los ideales que marcaron nuestros próceres creo que en el año 95 había sido creado el instituto nacional de investigaciones históricas Juan Domingo Perón a Lorenzo lo conocía porque presidía la comisión de biblioteca del congreso de la nación y más de una vez participé de algunos de sus actos acompañado también por el querido inolvidable miembro de este instituto Valdo Álvarez Guerrero cuando en la biblioteca del congreso le pusieron nombres a las salas nombres de personalidades de nuestra historia política pero además con contenido intelectual y eligió Lorenzo nada menos que a Moisés Levenson para denominar una de sus salas no me olvido más de ese año no me olvido más vino la familia me acuerdo fuimos con Héctor Levenson con el queridísimo Héctor Levenson es muy simpático el recuerdo de cómo terminamos con la ley del 26.040 porque primero fuimos a ver a Raúl Alfonsín al departamento de la calle Santa Fe donde siempre tejía y tejía en 2004 entre varias cosas que se habló con Alfonsín se habló de hacer el instituto nacional porque era una injusticia que habiendo institutos para todos los líderes políticos de las grandes sobre todo los próceres del siglo XIX y los grandes próceres del siglo XX era un acto de justicia Alfonsín claramente apoyó nos indicó que debíamos verlo a Mario Lozada presidente del bloque de senadores y allí fuimos con nuestro presidente de entonces que era el doctor Víctor Martínez el compañero de fórmula de Raúl y llegamos a la reunión del bloque Mario había citado al bloque en su totalidad para escuchar a estos dos amigos que ustedes tienen acá y cuando llegamos Víctor Martínez dice bueno ahora que los presenté yo me voy al almuerzo de la línea los doctores le van a explicar con lo cual es como cuando vas a actuar y te sacan el baño como decía Ringo Bonavent te sacan el bajito cuando suena la campana la verdad que no tenemos más que palabras de gratitud para Mario y sobre todo para José Chiche Canata que no nos pudo acompañar pero que está espiritualmente junto a nosotros está por publicar sus memorias le hemos dado una mano recientemente queridísimo radical de toda la vida y amigo personal de todos los que estamos acá y Chiche nos hizo un gran elogio y también se cargó al hombro ese proyecto de ley por supuesto que el bloque de senadores lo suscribió en su totalidad el bloque radical y después en el pleno del recinto como contó Fernando recién se aprobó por unanimidad pasó a diputados ahí en diputados hubo una anécdota simpática porque cuando va a la comisión de cultura la comisión de cultura la presidía la compañera Irma Roy y parece que ¿cómo pasa? siempre ¿quién está detrás de todo esto? bueno la verdad que lo destrabamos con la acción una asesora que complicaba las cosas a la que no vamos a mencionar pero es la madre de un actual legislador próximo senador nacional ya se darán cuenta y la que destrabó fue Florentina Gómez Miranda que integraba nuestro instituto en ese momento a la que también hemos recordado varias veces con Lorenzo y Florentina se tomó un té con vainilla con nosotros en la oficina que tenía en su comité de la calle Virrey Ceballos y se fue con un taxi a ver a Irma Roy y finalmente salió el dictamen pasó al recinto y se aprobó en diputados también por unanimidad como cuenta Fernando estábamos llegando a la misa de la piedad del 3 de julio de 2005 y Alberto González Arzac otro querido amigo que era integrante de nuestro instituto pero también integrante del instituto Rosas dice no leyó el boletín oficial mania de abogado y le digo no, ¿qué pasó? salió la ley del instituto nacional yrigoyeniano magnífico así que ese aniversario de Don Hipólito lo recordamos con la felicidad que nos dio que esa norma que creaba el instituto nacional yrigoyeniano sobre la base de la vieja asociación civil instituto yrigoyeniano había alcanzado había alcanzado el rango legal y bueno han pasado otra cantidad de años varios ciclos presidenciales pero finalmente lo que nos estaba faltando que era precisamente nosotros seguíamos funcionando mediante la elección de consejeros directivos por la asamblea de miembros de número y el presidente seguía siendo el doctor Víctor Hipólito Martínez que falleció hace ya dos años y entonces teníamos la necesidad de impulsar la designación del presidente a partir de las ternas que fuimos presentando por decreto como reza la ley 26.040 pero lo importante y lo sustancial es que el instituto más allá de las personas por eso creo que es relativamente importante esta recapitulación histórica desde 1948 con todos los avatares históricos que se han producido entre medio son 71 años que nos parece que hay que exaltar porque también lo que demuestra es que lo que vale lo que sobreviven son las ideas son las ideas claramente hay una actitud de persistencia en una identidad en una convicción en una ética de las conductas guiada exclusivamente por el ejemplo de Hipólito Yrigoy entre otras cosas porque también como Yrigoyen soñamos que bajo la bóveda de nuestro suelo de nuestro cielo bajo la bóveda de nuestro cielo no haya un solo desamparado un mandato de la democracia social porque la democracia no consiste solo en la garantía de la libertad política sino que incluye para todos la posibilidad de alcanzar un mínimo de felicidad siquiera y porque como dijo Yrigoyen hay que ser radical en todo y hasta el fin y hay que empezar de nuevo las veces que sea necesario habrá que empezar de nuevo la tarea del Instituto Nacional Yrigoyeniano no es partidaria no es partidista es política es académica es de investigación es doctrinaria es cultural pero es profundamente política y ese es el desafío podremos ser más o podremos ser menos tener más difusión o menos difusión más éxito en la convocatoria menos no nos vamos a asustar hemos ido durante muchos años el 3 de julio a llevar una flor al panteón de los caídos en el 90 y no ser más de media docena bajo la lluvia y el frío como esta tarde como nos pasa muy frecuentemente a los que tenemos fechas importantes en el mes de julio como tienen los compañeros del peronismo que recuerdan a Juan Domingo Perón y a María Eva Duarte de Perón en el mes de julio en la inclemencia en la inclemencia climática del mes de julio nosotros lo tenemos del recuerdo de Irigoyen y de Leandro Alente en el mes de julio y ahora que estamos en octubre que deberíamos estar asomando a una incipiente primavera nos ha tocado un día fresco y bastante inóspito pero quiero decirles que la presencia de todos ustedes radicales o no Irigoyenistas seguro le ha dado calor a esta tarde más que la estufa que tengo acá atrás gracias gracias vamos bueno ustedes saben que acá no hay ni banda ni bastón presidencial para hay un bastón por ahí pero no se puede usar porque es una es un reliquio es una claro está incomodada con lo cual lo que vamos a institucionalizar a partir de hoy es entregarle al presidente quien asume el cargo una medalla del doctor Ipólito Irigoyen con la cinta argentina por supuesto que le voy a pedir a Ipólito que le entregue a Diego y que va a ser de acá en adelante el atributo del ejercicio de la presidencia que pasará con quien te suceda y quienes no sucedan en el tiempo allá abajo así que bueno muchísimas gracias como historiador no me quiero perder el testimonio de Lorenzo Pepe los cumpes religionales no sumen tantas cosas yo un día me lo pregunté en el recinto esto ¿qué es lo que nos separa? ¿qué es lo que nos separa? nada y lo acaba de pensar Diego con toda claridad quien felicito nos ha llegado momentos difíciles pero cuando estuvo en juego el proceso democrático ahí estuvimos juntos siempre yo tengo amigos entrañables del otro lado si yo tuviera que hablar del otro lado del lado que ahora están los amigos si yo tuviera que hablar de Juan Carlos Pugliese hablaría como de una hermana cuando tuvo que elegir para viajar nada menos que a la Unión Soviética creyendo que me invitaba a una de las tantas embajadas no quería ir solo me llamaba Lorenzo vamos esta noche digo ¿a qué lugar? no, no vamos a ir a la Unión Soviética y para mí fue una experiencia extraordinaria yo la conté toda esta experiencia dentro del Comité Nacional con Jarola aquí se habrá discutido en el recinto cuántas veces pero cuando se enfermó nos preocupamos y cuando volvió acompañado de un hombre cubano que le hacía de alguna manera de asistente de su salud yo percibí al PJ en 3 de febrero lo recibimos le dimos una placa y luego le vamos a la Intendencia y junto le dio un pergamino lo que demuestra que no nos separan los sentimientos que esto a lo que hacían referencia y Solaris a ver si yo tuviera que hablar de Solaris y Solaris debo decir que fue el hombre que jugó su propia vida procura de que otro no la perdiera lo voy a volver a repetir fácil y expuesta a la vida por los sabios con que entre los que me encontré quiere decir que hay muchísimas cosas que desde la historia nos unen también yo tengo que decirlo al pasar y yo sé que esto es como haberle arrancado un pedazo de sentimiento al radicalismo pero Forja en un momento tuvo que definir y definió por otro por otro alternativo el honor tengo fotos así que ustedes saben que en este país el que no tiene una fotografía que está enfrente tiene todo el derecho a no creerlo o puede decir yo estuve con fulano a ver la foto si no tengo la foto está bien bueno yo tengo la foto con Jambres caminando la vía del tren me hacía parte en la defensa del sistema ferroviario con Arturo Jonechi amistades en el radicalismo no nombraste a Canata hace un rato quien puede ser enemigo de Canata ninguno nadie por ser buen tipo y por haber sido muy buen legislador me encontré con el amigo se acordaba del 2001 lo vivimos juntos el drama y también votó en las circunstancias buscando lo más viable y lo hizo yo tengo el gusto de estar hoy junto nada menos que en la asunción de un largo periodo que ha venido cumpliendo Diego exitosamente y convertiría de siempre a nuestro compañero religionario que hace pocos días colocamos entronizamos al lado de la figura de quien es nuestro jefe político muerto de barra hace tantísimos años la figura de Arripólito Rigoyen dentro del Instituto Perón y no se nos cayó ninguna pestaña y fue un acto realmente conmovedor por la gente que estuvo presente por los aplausos que arrancó la figura de Rigoyen que a mí de alguna manera me recompuso conmigo mismo porque muchas veces digo saldrá bien no se enojarán no porque con el paso del tiempo figuras señeras que marcaron todo un camino yo lo digo el día que colocamos el gusto de Perón adentro con la comunidad y se cumplieron siete años un 8 de octubre este 8 de octubre se cumplieron siete años le dije a la pena mayor de la arquifatura del ejército que si yo hubiera nacido en el 900 hubiera sido un en el 900 en mi 9 en mi 9 en mi 9 hubiera sido un orillero más a ese lugar y hay una línea histórica que inexorablemente en el futuro no sé cuándo si a mí me dicen para cuándo crees no sé puede ser muy pronto o no llegará nunca pero el objetivo que me propuse desde la función como instituto nacional que responde ideológicamente a la peronía tal cual decía vos absolutamente político no tenemos nada de partidario pero no hay vuelta que darle uno no puede capar a ese a esa cuestión muchas veces uno tiene que definirse y lo tiene que hacer con toda la letra que es lo que me ha pasado a mí por eso que yo vencí el mandato el 23 de mayo y para mí no hay renovación yo lo que creo que hay que trabajar es por la unidad nacional y este es un trabajo del conjunto de los grandes partidos y ustedes no lo no ustedes ustedes son los de ellos y nosotros somos un pedazo también y trabajar por esta cuestión de objetivos comunes yo quiero felicitar a si ustedes me permiten en un término que yo utilizo y lo escribo a los compas religionales que tienen un pedazo de compañero y otro pedazo de religión lo que va aquí vale a decir que es una simbiosis que bien vale para el caso si yo estoy agradeciendo figuras como la de Solari Hipólito Solari tiene todo porque además de Hipólito es Solari y además un hombre que le sobró el valor porque hay que ponerse un solo minuto en el pellejo de Hipólito para saber lo que se jugaba en aquel entonces el solo hecho de hacer avión para evitar que otros fuéramos detenidos que hay pero casi pierden la vida yo no tengo nada más que palabra de gratitud para con los hombres radicales si tengo que hablar de Juan Carlos Pugliese diré que no habrá nunca más no lo hubo antes no lo hay ahora ni lo habrá en el futuro un presidente de la Cámara de Diputados de los quilates y de la hombría que tenía don Juan Carlos Pugliese un grande entre los grandes poco recordado no tenemos una foto de él comprometámonos irigolenistas y peronistas a poner la foto de ese hombre porque se lo ha ganado se lo ha ganado tiene que tener un lugar en donde se recuerda a los mejores él es uno Chacho Jaroraki podría ser el otro para hablar de los que están los que tuvimos disputas y discusiones pero estoy muy orgulloso de que me hayan invitado y que me hayan recibido con afecto y que yo devuelvo con un fuerte abrazo que es una forma que nos enseñaron cuando era muy tío tuve la suerte no yo mi padre decidió que fue un transar un 17 de octubre de 1945 hagan la cuenta y verán que están frente a un tipo muy mayor para mi gusto muy grande tenía 14 años a mí no me dijo que era venir dame la mano y era la época en que no se discutía con los padres andá pediendo a un pibe de 14 años hoy dame la mano y le dije papá no me hagas a la mano y me sentó el retiro y así me enseñó y decía que no me puedo escapar de ser peronista porque el olio fue agrado me lo conozco pero con los brazos abiertos con la presión a las 11 y media de la noche hay muchas cosas que nos unen y una de ellas es elaborar el retiro muchas gracias aplausos